¿Cómo están queridos televidentes, amigos de mi canal de YouTube? Hoy mis queridos míos vamos a hablar una vez más de este doloroso tema que estamos viviendo en Argentina con el asesinato del niño de 5 años, este angelito hermoso, Lucio Dupuy, que fue asesinado por su madre y por su novia en Santa Rosa, en La Pampa, provincia de La Pampa, sur de Argentina. La madre de Lucio la asesina, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su novia, asesina, Abigail Pérez, de 27 años. Ambas están detenidas en este momento e imputada la madre por homicidio agravado por el vínculo, que según el inciso 1 del artículo 80 del Código Penal le corresponde perpetua, cadena perpetua. Y la novia, Abigail Pérez, de 27 años, está imputada por homicidio simple, que le corresponde de 8 a 25 años de prisión, aunque hay que esperar más resultados de las pericias. Este niño inocente, infante, que padeció mi vida durante 5 años, el maltrato de estas dos mujeres feministas, lesbianas, adictas. Cuando les relato esto que están escuchando es porque las adicciones las manifestaban abiertamente en Twitters, que ellas mismas escribían y publicaban. Como por ejemplo uno de ellos que decía, hoy es viernes, nos vamos a dar la pera drogándonos y fumando porro hasta hartarnos. Así era constantemente. La madre de Lucio trabajaba en el casino de Santa Rosa. El día del hecho, el 26 de noviembre, la mamá de Lucio se había ido a trabajar todo el día y cuando regresó su hijo estaba convulsionando. Es decir, que si el niño estaba convulsionando cuando la madre regresó, suponemos que la que golpeó hasta el punto de la muerte fue la novia de la madre, Abigail Pérez de 27 años. Y esto hay que pensarlo, porque el niño ya estaba convulsionando cuando la madre también, obviamente, cómplice y asesina por vivir con semejante mujer, que estas mujeres desde ya son generadas, tienen una perversidad muy marcada, un odio hacia el padre y hacia el hombre impresionante, que obviamente lo descargan sobre el niño, que es una descarga transitiva, es un horror. Pero bueno, acá vale también recordar lo que es el feminismo. El feminismo parte de la premisa que ser mujer es poca cosa, parte del odio hacia el padre, pero parte del odio hacia el padre celestial, hacia Dios, porque estas feministas alegan que la mujer se hizo después que el hombre, o sea que por lo tanto si Dios hizo a la mujer después que el hombre, la mujer es menos. Cuando ellas no ven que con solo el hombre estaba incompleta la creación y la creación se completa cuando Dios hace a Eva, a la mujer. Es decir, el feminismo tiene un sentimiento de odio total hacia nuestra madre, la Virgen María, tiene un sentimiento, ellos no creen en que nosotros creemos que Jesús tuvo su madre pura y santa, ellas no. Por eso es que cada acto feminista termina en la catedral, porque busca destruir esa imagen de la mujer como sagrada y de la maternidad que es sagrada. Recordemos también que el feminismo quiere que odiemos a nuestros padres y que matemos a nuestros hijos. El aborto, por ejemplo. Los niños nos molestan, los hijos nos sacan el tiempo, no nos dejan vivir, nos coartan nuestros deseos. Error, mentira, división. Las feministas quieren desvincularnos de nuestras raíces y dejarnos sin frutos todo lo que tenga raíz fuera para que seamos meros esclavos del poder financiero que es del Estado. No hay que permitirlo. Por eso las feministas necesitan coaptar a la mujer, porque la mujer es quien transmite la tradición de la vida. Las feministas son el claro ejemplo de la exaltación de las relaciones tóxicas, de mujeres que no son capaces de salir de una relación tóxica. Y aparte nos necesitan, las feministas, nos necesitan tóxicas y nos necesitan débiles para que seamos víctimas a manos de los hombres. Y no es así. La violencia existe tanto en el hombre como en la mujer. Eso se llama sexismo. O sea, no podemos decir que el hombre es el violento. La mujer es violenta también. La mujer también puede ser mala. Y recordemos que la mayoría de las veces cuando hay asesinatos de niños son a manos de mujeres. Cuando hay golpizas o maltratos a ancianos, la mayoría de las veces son a manos de mujeres. Entonces, esto tenemos que saber y tenemos que tenerlo en cuenta. Porque el sexismo, que es la violencia de hombre o de mujer, son las actitudes de discriminación, de violencia y de ofensas hacia cualquiera de los dos sexos, hombre o mujer. Y tenemos cuatro tipos de violencias. La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica o emocional y la violencia económica o patrimonial. Nuestro querido y pobre niño Lucio ha sufrido casi todas las violencias. Y la última que se ha detectado en la pericia que el examen forense ha expedido es que el niño tenía también heridas compatibles con abusos sexuales. Este pobre inocente de cinco años, ¿qué vida tuvo este angelito? Debe ser un santo. Esto lo digo yo personalmente. Quizás Dios hizo un nuevo santito. Cinco años padeciendo golpes, mordeduras. Le presionaban su pene. Pobrecito, mi amor. Le presionaban su miembro masculino pequeñito. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser varón. Por el odio hacia el varón. Hacia el padre. Porque el único vínculo que la madre asesina Magalí Espósito tenía con el padre era el niño, entonces torturaba al niño. Bueno, estas son conjeturas que hemos dialogado con psicólogos y psiquiatras y nos han descripto que es una perversidad, ¿no? Muy marcada de odio hacia el padre y que obviamente lo descargan sobre el niño. Es una descarga transitiva. Este niño tenía golpes pro-mortem, o sea, antes de morir, por supuesto. De larga data. De larga data. Ahora, nosotros nos preguntamos si nadie monitoreó esta situación. Nadie veía que Lucio, pese a lo expuesto en redes sociales por su madre y la novia de su madre, que eran dos personas adictas, enfermas y tóxicas, nadie advirtió esto. Este niño murió por golpes y hemorragias internas. El papá de Lucio, el papá de Lucio, Maxi Dupuy, había pedido la tenencia del chico. No se la habían concedido. Maxi Dupuy, el tío, sí tuvo la tutela del niño durante casi un año y medio. La madre Magalía accedió a que Maxi Dupuy, su tío paterno, tuviese la tenencia porque lo consideraba un buen hombre al ser cristiano. Pero luego, le dio la tenencia, porque quería viajar a Córdoba de mochilera con su novia. Cuando de golpe decide, en plena pandemia, es otro caso que decimos, ¿cómo puede ser que en plena pandemia esta mujer pueda viajar? Y en plena pandemia, esta mujer viene de Santa Rosa a General Pico, que era donde vivía el tío Maxi, que se había mudado a General Pico justamente para estar con el niño y para poder darle un hogar, una contención juntamente a sus hijos y a su esposa, o sea, a su tía y a sus sobrinos, para que tenga una familia estable. La madre de Lucio viene y le saca la tutela de Lucio. Aquí vemos nosotros el Estado fallido. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con los fiscales? Pese a tener la tutela del tío, la justicia le saca la tenencia y la tutela y se la da a la madre. Y alega que era la madre y que era mujer. Están escuchando que era la madre y que era mujer. ¡Perfecto! Pero que sea la madre y que sea mujer no significa que pueda tenerlo. Primero hay que constatar la salud física, la salud psicológica y mental de esa madre para ver si ese niño, primero hay que pensar en los derechos del niño para ver si ese niño va a estar en condiciones saludables, sanas, para poder crecer en estatura y sabiduría, en sanidad. No, nada de eso pensaron. Nunca pusieron un asistente social. Nunca hubo una cámara GESEL cuando lo único que había que pensar era lo importante, que era el niño. No hubo nada de esto. Nos preguntamos también qué pasó en el colegio. El colegio no se daba cuenta de las actitudes del niño, lo que dibujaba, lo que escribía, si tenía retención de fínteres o no, porque un niño abusado generalmente no tiene retención de fínteres. La asistencia social. Nunca fue la casa de esas dos mujeres perversas, degeneradas. Nunca. Nunca fue la casa del tío, del padre, del abuelo, porque el niño también vivió con el abuelo. Vivió un tiempo con el abuelo, vivió un tiempo con el tío Máximo. El abuelo se llama Ramón. Entonces, acá hay un montón de fallas y la falla es del Estado. Hay un Estado fallido, un Estado fiscal fallido, jueces fallidos, policía fallida, centros asistenciales médicos fallidos, porque la policía fallida, las vecinas en Santa Rosa, vecinas de Lucio, llamaron a la policía y también hay constancias de los mensajes de WhatsApp. Los vecinos de Lucio denunciaron y llamaron a la policía diciendo que sentían fuertes golpes, que estaban azotando a ese niñito de cinco años. Y la policía no se hizo cargo. La policía no dio importancia. Una vez más la falla, la falla del Estado no tiene retorno. Este mal no tiene vuelta atrás. Lucio Dupuy de cinco años no está y no puede volver. Hoy hacemos esta charla para pedir por él, para rezar por él, para seguir luchando y para que no hayan otros lucios, para que haya justicia, para que ya se encierre madre golpeadora, padre golpeador, o sea, personas violentas no pueden tener la tenencia de un niño. No pueden. No pueden. Primero el niño, primero los derechos de la criatura. El fiscal declaró que en sus treinta y tres, veintisiete o treinta y tres años de profesión nunca había visto un cuerpo con semejantes indicios de tortura. Nunca. Imagínense ustedes cómo estaba el cuerpito de ese niñito, ese pequeño cuerpito de ese angelito que es Lucio, que era Lucio. Una vez más pedimos a la ciudadanía, al mundo entero, a todos los que estén escuchando que oremos porque esto no es más que una, todo, el asesinato de este niño, la violencia de esta madre, de esta otra lesbiana novia de la madre, la falla de la policía, de los asistentes sociales, de la parte asistencial médica, de de todos los que han fallado, de los derechos de los niños. No es otra cosa que la falta de Dios, que la falta de amor en la vida. Hoy cuando dije que había fallado también la parte asistencial médica, cuando un niño de 15 años, 15 o 20 años, que fue quien auxilió a Lucio cuando estaba convulsionando en su casa de Santa Rosa, lo lleva a un centro asistencial que tenía luces, pero en ese centro no había ni un médico para atenderlo. Entonces lo trasladan a un centro policial, a una parada policial. La policía no hizo nada y fue el mismo chico de 15 o 20 años quien pidiendo un coche a vecinos lo trasladan a un hospital donde lo dan por muerto a Lucio. Recordemos entonces siempre que todas estas ideologías perversas, ideología de género, este colectivo feminista, colectivo LGTBQ+, y todo lo que quieras agregar, en su mayoría son productos del odio, viven por ir para el odio, odio hacia Dios Padre, odio hacia la mujer, odio hacia todo lo que sea amor. Ellos quieren destruir, ellos quieren poner a la mujer que es madre, la quieran destruir, ¿no es cierto?, invertir todos los planes, invertir lo que Dios ha creado, la mujer que nutre a la mujer que mata, el padre protector y proveedor en el padre pasivo que no hace nada y permite que el hijo muera, ya sea en un aborto, o en este caso tendríamos que ver por qué o si la familia de Lucio vio o no indicios de abuso en este niño, ya sean físicos, las mordeduras, los golpes, que de hecho los abuelos había, el abuelo Ramón había declarado que le preguntaban qué pasó y él siempre decía me caí de un árbol, me caí jugando, ¿no? o sea, estos indicios que tanto los hombres de la familia como las mujeres por la tía vieron, cómo no los denunciaron más, cómo no se hicieron más eco, es decir, pedimos a los padres que cuando vean cosas así lo denuncien inmediatamente, pero que no solo lo denuncien porque hoy más miedo que a la policía, se le tienen a las cámaras de televisión, entonces pues mis queridos acudan a la televisión, acudan a los medios masivos de comunicación, griten auxilio por las redes sociales, griten, acá estamos, acá estamos para socorrerlos porque si la justicia ya no existe, existimos las buenas gentes que estamos gracias a Dios bajo las leyes de nuestro Señor Jesús que es el amor y que vamos a seguir gritando para defender a los niños y para defender lo que hay que defender que es el amor, que es la no violencia, que es la maternidad, que es a los médicos que defienden la vida, que es a los abogados por la vida, la vida de un niño, de un adolescente, de una mujer, de un anciano, de todos, que defiende lo que hay que defender, Dios, patria y familia, para eso estamos. Básicamente, es esto lo que quiero que nos quede y que nos hagamos carne de cada una de estas cosas. Recordemos que el feminismo vive desde el odio destructor, vive desde la división, por eso lo que tenemos que hacer es femeninas, mujeres, femeninas, porque la femenidad vive desde el amor creador que es nuestro Señor y pensemos que tenemos que recurrir siempre a nuestro creador que es Dios y Dios le dio un rol a la mujer y un rol al varón, distintas peculiaridades que debemos preservarlas y transmitirlas en esta cultura que hoy gira al revés y que quieren torcer la cabeza de los niños con la ideología de género, matar con el aborto, matar con la eutanasia, destruir niños chiquitos con la hormonización, mutilar a los adolescentes que quieren cambiarse de sexo, mutilar sus órganos, pues no dejemos que esto sea así porque esto se llama engañar, dividir, confundir, esto es una obra del adversario, estamos en una guerra espiritual y el adversario lo que quiere es romper el plan de Dios y todo lo que va contra el plan de Dios crea caos, hermanos, crea desorden, crea violencia y crea el mundo en el que hoy estamos viviendo. No digo juzgar a las personas, pero sí juzgar a sus actos, rezar por estas personas equivocadas y torcidas, aunque tengamos una impotencia y una bronca tan grande entre estas dos asesinas, degeneradas, perversas, psicópatas, pero oremos porque pensemos que están dominadas por algo superior a ellas, que es el adversario. No dejen corromper sus cabezas por estas nuevas ideologías porque no son otra cosa que la presencia misma del mal, que la presencia misma de Satán. Esto es lo que está pasando y esto es lo que vivimos. La violencia, amigos, no tiene género. Viene por la causa del pecado del ser humano. Por eso pedimos justicia divina. Por eso decimos Maranatá, ven Señor Jesús. Porque sólo Jesús puede poner un límite, justicia, unir y poner amor en este desamor, en esta desunión y en esta grieta, maldad y ciénaga oscura que hoy vive nuestro mundo. El amor vence siempre como Cristo ha vencido. El amor es paciente, el amor todo lo espera, el amor todo lo entrega. El amor es nuestro Señor Jesús. Volvamos a casa del Señor hoy es el día de regresar. No queda tiempo. Las pruebas están echadas, las cartas están echadas, las pruebas están a la vista. La gran tribulación la tenemos en las narices. Regresemos al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga y que viva la Virgen María y que viva Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!